Muy buenas chavales, bienvenidos a otro episodio más del Victoria 2 con España en otro capítulo, creo que ya este es el 11, sí. Y bueno, me acabo de fijar que Austria está en guerra contra Prusia, contra Inglaterra y Francia está ayudándoles, con lo cual se podría convertir en una guerra mundial. Pero no está lo de MassPolitics, así que... En principio se necesitaba esto, no sé si ahora se necesita, quizá no. Vamos a verla. Wow, pues sí que es un... es una guerra potente. Hombre, los franceses se llevan a perder. ¿Dónde están los austríacos? Tío, ¿dónde están los austríacos? Falta aquí. Los austríacos... es que son guerras distintas, hostia, hostia. Vale, vale, vale. Me entero ahora, por eso no es guerra mundial. Me gusta que estéis en guerra. Bueno, vamos a ver si los... A ver, la cultura, Tuareg. Los inmigrantes cambian la cultura de... De estos territorios. Aunque sinceramente lo dudo bastante, porque estoy empezando a pensar que esto es cultura... O sea que los inmigrantes que intentan atraer son inmigrantes exteriores, ¿no? De otras naciones. No sé, no sé cómo va a ir esto. Tengo mis dudas. A ver, otra crisis. A mí no me metas. Están todos ocupados. África menor. Está trayendo a gente de África menor. Pero eso no... No sé yo si me servirá. No veo nada amarillento. Mal asunto. Vamos a mejorar la industria. Estamos fatal. La economía está sufriendo muchísimo. Y yo no puedo bajar más. De hecho, esto lo tendría que tener al máximo, prácticamente. Vamos a bajar esto al mínimo ya. Es que al mínimo es... No sé. Lo de los rebeldes. Es un poco preocupante. Vale, esto es emigración. De todo el país. No me sirve. Bueno. Voy a cambiar los... Los... Focos nacionales. Mejorar... La administración. A ver si... Funciona. A ver. Burócratas. Lo que pasa es que si no son de una cultura aceptada, pues va a dar igual. Pero oye, al menos tendremos burócratas. No es del todo malo. 89. Está aumentando. Se están construyendo ya las... Las bases. ¿O qué? Igual son las de aquí. Sí, vale. Por eso está aumentando. Genial. Venga. Todo, 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 todo. Tú estás ahí. Tú... Venga. Dale candela. Manila está ocupado, pero este no. Bien. A ver si en breve tendremos 100 puntos y podremos darle a otro punto. Y Puerto Rico. Perfecto. A ver, a ver. Marruecos no funciona. IFES tampoco. Cinco por ciento de burócratas. Pero claro, si no son de nuestra cultura, ¿de qué me sirve? Es peli agudo del tema. No me lo puedo permitir. No me lo puedo permitir. Es demasiado. A ver, friendly los ingleses. Vamos a... Ah, esto. Reino unido. Acordial. Perfecto. Portugal, prepárate para entrar en guerra. Espera, no. ¿Qué pasa ya? Necesito entrar en una alianza con un gran poder. ¿Alguien está abierto a...? No. No, porque estos están aliados. Entre ellos. Como conejos. Y no voy a poder. Con Rusia sí, sí. Puede que me acepte. Ahí estamos. Pues nada, aliado con Rusia. Madre mía. Tiene Creta. Tiene Líbano. Vaya tela. Arredemo. Pues vamos a posicionarlos, ¿no? Para la guerra contra... Contra Portugal. Vamos a necesitar... Bueno, la flota ahí bien. Estos los voy a dejar ahí por si hay algún problema. No deberíamos tener demasiadas dificultades en vencer a los portugueses, de todas maneras. Pero prefiero prevenir. Claro está. Bien. Comercio. Esto sí que me... Me vendría bien. Venga, que son todas tecnologías antiguas. Tendrían que... Que conseguirse rápidamente. Sí. Muy rápido. La verdad. A ver, Portugal. El caso es que le voy a tener que caer mal, primero. Pero... Tenemos demasiadas buenas relaciones. Ese es un problema. Pero bueno, los ingresos están entretenidos. Así que vamos a poder... Vamos a poder... Hacerlo. Vamos a quitar esto. ¡Oh! ¡Qué buena! Podría declarar... Esta guerra y luego añadir... Añadir war score. O sea, un objetivo de guerra. Cada uno me costaría 5 de infamia. Pero esto valdría la pena. Por 5 de infamia. 5 de infamia. Son 10 de infamia. 17. Eso ya es igual. Es demasiado. Pues no. Es que nos saldría bien. Yo creo que saldría bastante... Bastante rentable, de hecho. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a... Coño, hay que probar estas cosas. Ejército, vamos a movilizar. Voy a gastar muchísimo pasta. Joder. Venga, tira, hombre. Vamos a necesitar este ejército. Como aquí vamos a movilizar no va a hacer falta. Así que ese se va a quedar... Se va a quedar aquí preparado para hacer alguna invasión cualquiera. Este va a ser la punta de lanza de la invasión. Los franceses no me gusta que estén ahí en los bordes, tocando las pelotas. De hecho, porque tengo poca pasta, si no, crearía un par de fuertes. Vamos a darle al play. A ver, un mes, así... Y empezamos. A ver. Empezamos. Bueno. Empieza la guerra. Espero que se pueda añadir objetivos. Aparte. Que es lo que... Es que no estoy seguro de eso. Y es lo que me preocupa. Pero yo supongo que sí. Supongo. No sé. Me haría raro que no se pudiera. A ver. Quieto. Baja un poco la velocidad, amigo. No voy a flipar. Ya os digo. Si conseguimos, aunque solo sean estos dos territorios, yo estaría bastante contento. Joder, tío. Es que no podemos competir. Es que... Es que lo que hace este... Este sistema, este nuevo sistema para colonizar... Es que sea... Muy competitivo entre todos. Y con España, al empezar con estas conquistas... Ya son muchísimos puntos gastados. Es una grandísima putada. De hecho... Estoy pensando que hubiera sido mejor dejar todo esto... Y... No hacer conquistas. Y primero esperar a poder colonizar. Poder invertir bien estos puntos. Y darle caña. Y luego ya... Pues conquistar estos territorios. Pero... No sé. No sé. Es más complicado. Eso... Supongo que se ve a primera vista. Pero bueno, ya vamos a conseguir más puntos. Por suerte. Esto ya no me vale la pena colonizarlo. Vamos a centrar este núcleo. Como por ejemplo aquí. Este, este y este. Estos tres son los que más me interesan. Hostia. Y aquí estamos todos dándole... Me cago en la leche. Va a ganar Estados Unidos. Así que paso. Y lo que vamos a hacer... Es ir directamente a... Esto. Perfecto. Los dos. Nadie está. Genial. Caboom. Además los ingleses están... En su guerra. Así que no me van a tocar las... Espera. No. Ya terminó la guerra. Vale. Pero bueno. El caso es que no me van a tocar la moral demasiado. Vamos a bajar esto. Que no les veo mucha flota. A primera vista. Joder. Cuanta pasta. Estamos bastante... Por dios. A ver. Termina rápido. Oh. Palizote. Esto es lo que tiene... Un ejército bien configurado. A ver. Madeira. Uh. Le di a regionario. Ya lo sé. Se me fue la olla. México. No está... Joder. Nos lo está quitando todo el maldito rato. Estados Unidos. Me están tocando la moral. Además no tengo tiempo para estas cosas. 92. Vamos a ver si me deja con 92 puntos. Joder. Otra vez me equivoqué. Aquí me dejan territorios. Hombre. No es tan mal. Pero igual estaría mejor ahorrar. Esos puntos. Joder. Y ahora no puedo expandir. Ah, coño. No. No, no puedo. Vale. Pues nada. Aguanto. No tengo problemas. Bueno, tengo que esperar a eso. Sigamos con la guerra. Directo a Lisboa. A ver. Siguiente. Siguiente. Azores. Coño. México. Joder. Esta es de coña. Vamos a formar una selección. O sea, vamos a forzarlas. Mejor dicho. Las selecciones. Y le voy a dar todo lo que pueda a Jingoista. Me voy a tocar ahora la moral a mí. No, no. No quiero que me paguéis las deudas. No soy tan bueno. No quiero que me paguéis las deudas. 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 Dime que no me estás... Joder... Putada... No me estás... Podría... No sé... Es que tampoco me interesa demasiado... Bueno, una guerra con Sokoto... Oye, ¿por qué no me deja justificar? Ah, relaciones demasiado altas... Vale... Con una guerra con Sokoto... Esto podría ser rentable... Así que... Sí, voy a darle... Carbón... Carbón... Sí, mira, carbón... Es de los... Está en el top 3... De hecho es el tercero que más... Lo tercero que más importo... Así que sí, vamos a darle... Por supuesto que sí... Y... Aguantarse porque no hay más puntos... A ver, ¿qué? Elecciones... Coño... Enseguida acabaré con la... Movilización... Y ya podré... Gastar menos... Es algo importante... De hecho ya lo voy a hacer... Es movilizar... Mirad la cantidad de barcos... Que tenemos ahora... O sea, la capacidad... Digo... Estoy esperando a los Ironclad... Pero... Están teniendo unas ganas... De darle ya candela a esto... Venga, va... Una remesa más... Servirá... Guerra... A ver... ¿Me dejas o no? Contra Portugal... Contra Portugal... Coño... No... Pero está aumentando el porcentaje... De lingoístas... En nuestro... En nuestro país... Y eso es bueno... ¿Sigues viniendo? ¿Estás loco? Tanger... Núcleo en Tanger... Núcleo en Tanger... Esos son más puntos, ¿no? Sí... Perfecto... De egoísmo... Eso... Solo por eso es por lo que lo hice... Espera, ya tenía... Nah... Da igual... Vamos a ver... Aún no me dejas... 6,9... ¡No! ¿Por un qué? ¿4,9%? ¿No me dejas o qué? Por Dios... No, por menos... A ver México... En serio... Voy a pasar de ti ya... Porque me estoy dejando la maldita... Influencia en ti, eh... Nada, nada, nada... Bien, bueno... Vamos a... Justificar una guerra contra Sokoto... Demandar concesión... ¡No, tío! Bueno, igual merece la pena... Vamos a ver... Este territorio... Me vendría bien... A ver, sí... Venga... Por probar, que no sea... Además... Esta guerra con... Con Portugal... Va a durar bastante... Solo espero no pasarme de infamia... Vale, bien... Pasa para Madrid... Ya no te necesito por aquí... Lingoismo... Venga ya... Ahora sí, ¿no? Joder, por fin... Lentejo y Douro... Lentejo y Douro... ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Bueno... Pues vamos a aprovechar al menos... Vamos a adquirir Oporto... Vamos a ver los bienes... Primero... No va a pedir nada más... Evidentemente... Es un timo... Pues no, vamos a pedir Épora... Por el hierro... Aunque no... Yo los porto yo... A saco... Igual que las frutas... Con lo cual no me sirve... Ay... ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Esto está ganado ya... De lejos... Lo bueno es que me va a pagar las deudas... Me dais acceso militar... Ingleses... Bueno... Es un añadido, ¿no? Algo es algo... Flota, flota, flota... Quiero flota... Necesito... Investigarlo, ¿o qué? Bueno... Necesito tener suerte... Simplemente tener suerte y ya está... Aquí vamos a corregirlo... Vamos a bajar esto ya... Esto no... Esto vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo todo así... No, y esto lo tengo que dejar alto... Porque es que, joder... Estamos fatal... ¡Qué mal! Estamos de pasta, por dios... Estamos... De pasta, por dios... Si... ... ... ... No... ... ... ... Un... Si... ... ... ... ... ... A ver, descendamos Ah, no, coño, si ya estoy Que se me va la olla No, Francia Venga, ahora que me quedo sin puntos diplomáticos No, o sea, estás de coña A ver si acaban estos dos, rápido A ver, ¿pa' cuándo? A ver, ¿pa' cuándo? A ver, ¿pa' cuándo? Coño 17.000, madre de Dios Con los gastos que conlleva, claro Joder Estos franceses, tío Justo en el momento Más cabrón Tengo muchísimas deudas, tengo que pagarlas Ya, aparte A ver, siguiente Vamos a seguir con comercio Tengo que mejorarlo muchísimo para ganar dinero Al igual que la industria Y más teniendo en cuenta Y más teniendo en cuenta que va a tener un país bastante tranquilito Como os dije que iba a ser aquí Que quiero reformas políticas pronto Vamos a ver aquí Que lo incita bastante Tres con... Oh, 0-3 de infamia Gracias Gracias Permiso de paso a un no, ¿no? Joder Joder Un momento ¿Qué narices acaba de pasar? ¿Por qué tengo yo tantos puntos coloniales? Si esto sigue más o menos igual Al Rift Sur de Camerún Sur de Camerún Coño Eso sí que no me lo esperaba Hostia Qué raro se me hace esto Hostia Yo sigo aún con esta gente aquí La madre que me parió Buah Voy a cambiarlo ya Esperad un momento Joder Qué cagada Venga, obreros Quiero masa Antes de... Antes de nada Quiero masa Venga, coño Joder Qué cagada Ahí está Pero no Niger Vale Espera Igual es por eso Ahora me bajará Sí Probablemente fuera por eso Y ahora podremos presionar Aquí Vamos a conseguir este territorio Antes de que lo haga nadie más Ay, señor 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 Qué movidote A ver tú Tira Vamos a aclarar la guerra ya Bueno Si sabes el territorio Mejor que irse Est House Land Vale Sí, estamos a leer Vamos a ir ya por Tropas de refuerzo Pero necesitaremos Probablemente A ver Algo que pagar Bueno Bueno, esto es el Banco de España Así que bien Esto vamos a dejarlo bajo Por ahora Estamos pagando Tampoco es tanto mantenimiento Esto Lo que vamos a tener Que es subirlo Y ya sé Qué cojones está pasando A la... Se nota cuando haces Una cosa de estas Partido moderado Unión liberal No, 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 no Esto Esto mejor Bien Ahora os puedo subir Cagaos Han llegado los impuestos Voy a subirle también a los ricos Porque es una parte importante Ahora mismo De... De mis ingresos Bien Vamos a ello Me estáis puteando, eh A ver cuando llega la flota Una vez Porque esto es de risa, tío O sea Porque tiene que ser por aquí Y por aquí no Es que... Es que... Oh, qué cabrones son Uy, México, tío Yo... En serio Ya paso de ti Lo siento No Es que no me es rentable, tío Es que no 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 hay punto Vamos a sacar a Venezuela De la... Esfera de... De Inglaterra Para que yo pueda conquistarla Bueno, no No van a tener ellos Ventajas tan al lado Vamos a hacerlo con Colombia Con Francia Venga A ello Incrementar relaciones Bueno Wow, 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 wow Ah, estoy en guerra Vale A ver, México Por darle Le doy O sea A mí No me cuesta Pero es que va a ser para nada Porque te va a tener esfera a Estados Unidos Es que lo tiene mucho más fácil que yo Que es lo que me jode Y Holanda ¿Me la queréis quitar? No, Holanda no la dejo Ya os lo digo, eh Ningún friendly Uy, los ingleses están cordial Bueno, porque tengo que esforzar todo en Colombia Que si no le daba Para que los estadounidenses Salgan perjudicados Como debe ser Bueno, creo que me sale mejor Desmarcar las topas aquí Vamos a ir a por estos tíos Tienen un ejército considerablemente grande Y no No puedo permitirle que Que ande a conquistar todos mis territorios Así porque sí Houston Tenemos un problema Niger Delta Aquí no Ya no Chacho Estamos guay ¿Algún sitio donde pueda colonizar? No 100 puntos Se requieren El imperio otomano Se ha puesto las botas Pero locamente O sea, nos esperan un buen puñado de guerras Contra Uy, que no están Oh, claro Ahora soy yo el que está liado con los rusos Bueno, le va a caer cada somanta de leches a los otomanos Pobres Bueno Aquí estamos sufriendo bajas Porque tenéis que tener en cuenta que no No estoy Ah, bueno Está bastante alto Joder Malditos vagos Pelead Joder Que tengo que traer ayuda Que joderse Ay, Dios mío Dime que no voy a tener que movilizar Para cargarme a estos tíos Porque me deprimo Mira, lo voy a hacer Ala, que es deprimido La única manera Al menos La más rápida Bien, ya no tenía ejército Buen punto Vale Benin ¿Cuál es Benin? ¿Benin? ¿Benin? A ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí Vale Bueno Y esto va a salir hasta el fin de los tiempos Ya lo veréis 220 puntos Buen hombre Estamos de fiesta Y no puedo ningún sitio más Así que eso vamos a Dejarlo así No empecéis ya No empecéis ya Estos estadounidenses Son unos malditos pesados ¿Por qué se meten donde? Hostia, que estos de todos Estados Unidos Pensaba que eran franceses Joder Mira, esto me va a llevar su tiempo Vamos a exigirle A Sokoto Joder, voy a tener que esperar otra vez Venga, tira Tira Voy a hacer una cosa así rara Necesito flota Necesito mucha más flota Ah, bueno, ahí lo están A ver a cuánto llegan Bien Otro buen puñado No va a hacer mal Joder, qué pobre estoy Por Dios Qué mal Estamos de pasta Bueno, va a haber más hostias aquí Más yo en cuanto termine con esto Voy a tener más puntos Ellos también cuando terminen con sus mierdas Por aquí Bueno, no, ellos están en más peleas Eso me viene muy bien Y yo no debería meterme en más Pero no puedo Solo estas dos Así que Más me vale Conseguirlas A ver, estás aumentando Seis bien Estás aumentando Habría que meterme yo aquí Pa' joder ¿Verdad que no? Hostia, pues sí que puedo ¿Qué cojones? Venga No tengo una base naval cerca Oye, Fernando ¿Po qué mierda es? Yo es que flipo Si mejorásemos la de Canary No va a poder ser Dios, esta carrera Por la colonización Pone a uno nervioso El chat Es nuestro Bien, podemos ir presionando aquí Presionando aquí Tranquilamente Seis, siete Bien Espera, que se me olvidó Que se me olvidó Ya está Bueno Parece Que pese a todas las cagadas De los anteriores capítulos Por no haberme fijado En esta Maldita tecnología Pues eso Parece que lo estoy Solucionando Como buenamente puedo Tampoco podría haber hecho Demasiado más Pensadlo Estaba prácticamente Sin puntos De De coloniz De coloniz Joder Sin puntos coloniales Debido a las conquistas A las grandes conquistas Y bueno La verdad es que Yo creo que Viendo Lo que podía hacer Está bastante Bastante bien Bastante logrado Bueno Ya vamos a empezar Con las hostias Caso es que Francia No tiene Muchas colonias Comparado conmigo No tiene muchas colonias Entonces Tiene pinta Que va a tener Va a tener Poder colonial De sobra Pero para aburrir Eso sí que me jode A ver Más Navillos Ahí los están Y yo voy a dejar Hacer el tarugo Vamos a desmovilizar De una vez Todo esto Todo esto Está bien A ver ¿Por qué sigo la guerra? Coño Quieto Quieto ¿Por qué sigo esta guerra? Le he pedido este territorio Pero necesito Este también Para tener paso Es lo único que quiero Esta mierda De territorio Por eso voy a Joder Cinco puntos De infamia Esto he hecho Un puto tarugo Bueno Sigamos con esto Comercio Si ponéis impuestos Ponlos bien Y que se recojan Mejor aún Venga No me deja Por favor Ahora sí Bien Tenemos núcleo no porto Buen añadido A ver Ahí estamos Hombre Cinco Joder Joder So good Lo que hago Solo por tener Tránsito Madre mía Es que En la próxima Guerra Ya me dejará Conquistarlo Enteramente Porque solo tiene Tres territorios Así que podré Sin problemas Bueno Tú Te vas a ir Aquí Y tú te vas a ir A tomar Por culo No, no, no A Rabat Y tú pasa Para aquí Para Túnez Me preocupa Tener Reveses Por aquí Porque se va a tardar Un rato largo En llegar Pero bueno Vale En breve Uy, qué coño En breve Estamos ganando una pasta Vamos a pagar ya todo el préstamo Alivio Descomunal Vamos a bajar No, vamos a dejarlo alto Para que se Abastezcan las unidades Por fin Voy a poder Aumentar La administración Y la educación Dios Da miedo ver eso Y quiero bajar esto Pero no quiero bajar esto Da miedo Vamos a ganar Un poco de pasta Primero, vale A ver Me estoy quedando Atrás Muy atrás Aquí Y aquí En todas partes Me estoy quedando atrás Pero qué pasa Aquí Por favor Voy a echar un vistazo Ahí No voy a poder Colonizar algo Y lo estoy desperdiciando Parece que no más ¿Esto quién lo colonizó? Estados Unidos ¿Quién iba a ser Si no? Por favor ¿Qué preguntas haces? Un poco decepcionado Con la colonización Fallo mío Pero bueno He aprendido Y Espero que no vuelva a correr Lo que pasa es que la IA Tiene ventaja Macho Porque lo detecta Y le da el momento Yo estoy aquí Velocidad por 5 Y Me descuido Ya tenemos una cantidad De poder Considerable Poder colonial Me refiero De hecho Nada De hecho nada No voy a poder hacer nada Aún falta mucho Para A Volver Cuba A un estado Por ejemplo A ver Me va a recoger a estos ¿Y yo qué iba a hacer? Echar un vistazo aquí Por ejemplo Hacer así ¡Magia! Dios Como mola Y Bases navales Que es lo primordial ¡Qué caras son! Por Dios Venga 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 30 Ahí Volcan El Venga ¿Veis? Ya Me había descuidado Claro Estos ya están en 8 Estos ya están en 5 ¿Por qué le doy? No le tengo que dar ¿Por qué le das? ¿Qué es? Bien Muy bien Y ahora pues nada Tenemos suficiente poder colonial Y paciencia Como para Para pelear ahí Hasta el fin de los días Y ahora Colombia Vamos a Liarse la Francia Me la van a Me la quieren liar ellos por este lado Por África Yo se la voy a liar por Por América Vamos a ver Incrementando las relaciones Bien Hostia Que llevamos 3 cuartos de hora Al colega Madre mía No sé a vosotros A mí esto se me pasa volando Es súper entretenido El Victoria 2 Y más con esta última Expansión Que no sé Me está gustando muchísimo Tengo que deciros Pero bueno Hasta aquí Joder A ver Como iba diciendo Hasta aquí ha llegado el capítulo No da para más esto Pero eso sí Como siempre Nos veremos En el próximo Hasta entonces Que os vaya bien No da para más esto No da para más esto